Vamos a ver qué tan grande es el dominio de este crack con las dominadas. 1% una dominada prona. Aquí ya la cosa se va poniendo seria. 15% ya como que... Ya muchos estamos soñando ahí, ¿eh? Ala, no, este bro, en serio, sometes sus músculos, pero... O sea, para llegar ahí hay que pasar por una etapa muy grande y no solo de entrenamiento, sino incluso de lesiones, ¿eh? Ala, no te creo. 40% a un brazo. Ahora el sit a un brazo. ¿Qué vas a hacer aquí? Ok, una super lenta. Mira lo alineado que tiene el cuerpo, ¿eh? Este bro está fuertísimo. ¿Y ahora? No te creo, qué grande este bro. Ala, no, super fuerte. No, te vas a romper todo. Ah, no.